Música Los edificios públicos pueden ser un excelente lugar para resguardar y exhibir obras de arte de nuestros artistas más importantes. El edificio del Consejo de Medellín es un ejemplo de ello, aquí podemos encontrar algunas de ellas. Pero bueno, ¿cuál es la historia detrás de estas obras? Para conocerla un poquito más estamos con Oscar Zapata, que es el guía de visitantes que quieren venir aquí al Consejo de Medellín. Oscar, cuéntenos un poquito de la historia de estas obras de arte. Digamos que el paseante al ingresar al recinto va a poder contemplar, a medida que va ingresando, va a poder ir contemplando una serie de obras que establecen una fuerte narrativa y una interpretación bien interesante, tanto de la historia como de los elementos simbólicos que el círculo político trae en sí. Uno de esas, por ejemplo, al ingresar es la orquídea, que es un monumento del artista Francisco Castaño. Esa obra es bien representativa porque obviamente hace alusión a la orquídea como la flor primaveral, y bien todos sabemos que Medellín es conocida como la eterna primavera. La orquídea como símbolo de la ciudad y desde donde nace el nombre para la máxima distinción que otorga la corporación cada año. Al ingresar al recinto hay una obra muy importante, muy bonita, que se llama Diálogos, de Jesús Ignacio Vélez, el gran artista medellinense. Y es una serie de, digamos, unos árboles que están, digamos, en planos, digamos, horizontales, y que se cruzan o tienen unas redes de contacto con sus raíces. Y eso lo que representa es como ese compartir las ideas, ese contacto neuronal, porque ustedes van y lo contemplan y digamos que es un despliegue neuronal ahí, digamos, muy asemejante a las funciones cerebrales. El mural Diálogos del artista José Ignacio Vélez Puerta le rinde homenaje a la cultura, a la tradición, a la innovación de Antioquia. Esta gran obra está compuesta por 936 baldosas de cerámica siguiendo la tradición alfarera del oriente antioqueña. Esta obra de Simón Bolívar, a su paso por el páramo de Pisba y el Cristo, sin cruz, pero con la ve de la victoria, son las obras monumentales del maestro Ramón Vásquez en el Consejo de Medellín. Cada obra de arte, colgada o expuesta al público como parte de su decoración y de su amoblamiento, tiene una historia de ciudad o una referencia a lo que aquí, al interior del recinto, ocurre a diario desde hace décadas. Los espacios públicos son los escenarios ideales para inmortalizar las grandes obras de nuestros artistas, tanto fuera como dentro de ellos. Anímate pues a darte una pasadita y a conocer alguna de ellos, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!